¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, un libro de semana en Buenos Días, Nicaragua, y hoy tenemos el placer de poder contar acá en el set con dos actores, los cuales nos vienen a hacer la invitación para una presentación teatral que se va a estar llegando a cabo en estos días, y es sobre las obras Bodas de Sangre y también Historia de una Muñeca Abandonada. Para ello hoy tenemos el placer de contar con nuestros amigos de la compañía de teatro Maibo Arte, ellos son Aniel Cacarballo Palma y también nos acompaña José Nahum Moraga Aguirre, para que nos comenten un poquito sobre estas obras teatrales y cuándo y dónde se van a estar realizando. Buenos días, un gusto que estén por acá, bienvenidos. Bueno, coméntenos por favor acerca de la compañía, primero hablemos de la compañía de teatro, cuántos años llevan y obviamente cómo nace la idea de llevar a cabo y montar estas obras. Sí, buenos días a todos. La compañía Maibo Arte inició realmente en aulas de clases de las universidades con un grupo de Teunan, en la Unan Managua y de otras universidades con estudiantes de diversas carreras. Una vez que los estudiantes regresaron, pues ellos fueron muchos de los integrantes de estos grupos a las escuelas de teatro de nuestro Teatro Nacional Rubén Darío. Y ahí luego surgió en el 2009 más o menos, ya la idea de conformar la compañía Maibo Arte, Maibo Arte el nombre por la directora, la doctora Mayra Bonilla, quien ha sido la que ha formado a todos los chicos de esta obra. Entonces, de ahí es donde surge la compañía Maibo Arte. Ok, tienen entonces ya 12 años, no, es 13 años. 13 años. Desde el 2009 de estar llevando a cabo diferentes obras. Háblenos un poquito acerca de lo que es estas obras teatrales, cómo nace la idea de montarles. Primera, como compañía que las montan o no, ya la habían montado, pues ahora le están dando un seguimiento. Como compañía ya se ha hecho con los estudiantes, como decía acá nuestro acompañante. Con los estudiantes pasados de la universidad, ellos hemos cambiado de actores, de elenco, ¿verdad? Y ahora pues ya está la esencia de Maibo Arte. Hay unos que están desde el inicio. Y lo bonito de este grupo Maibo Arte es que nos vemos como una familia. Porque al final los actores, las actrices que salen, o somos esposos, esposas, o nos conocemos de hace mucho tiempo. O maestros como acá, ¿verdad? La profe que está con nosotros. Y nos vemos como una familia Maibo Arte. Maibo Arte surge de la combinación del nombre de la profesora, que es como la madre de nosotros del teatro. Mayra Bonilla. Y esta obra ya se ha hecho en años atrás. Bueno, cada compañía de teatro muchas veces elige un género, elige una línea teatral para poder hacer sus obras, para poder trascender, para poder exponer, para poder expresar sentimientos, emociones, críticas. Cada teatro, cada compañía tiene ese enfoque. En el caso de Maibo Arte, ¿cuál es la línea? Porque aquí estamos viendo, y me decía antes de entrar al aire, dos tipos de género. Pues uno que es, obviamente, para adultos, y el otro es teatro infantil. Coméntenos, por favor, ¿cómo hacen esta elección? ¿Cómo hacen este tipo de línea a seguir desde el género teatral? Bueno, como les decía, tenemos a la profesora Mayra Bonilla. Ella es una mujer creativa, tiene bastante diversidad de imaginación. Entonces, por eso es que el jueves tenemos esta obra, mañana, Boa de Sangre, que es para público adulto, ¿verdad? Lo dice el nombre, Cabal, Boa de Sangre. Hasta no. Y el domingo, es la historia de una muñeca abandonada, con un mensaje positivo acerca de tratar y ser empáticos con las cosas que tenemos. Porque a veces no practicamos la empatía. Entonces, el mensaje trata de la empatía hacia los demás. Entonces, nosotros, como Maybuarte, tenemos diversidad de género a la hora de plasmar una obra. Vos estás en las dos obras, me estás comentando. Vos estás en la obra que se presenta mañana, Boa de Sangre, y estás en la obra del domingo, que es una historia de una muñeca abandonada. ¿Cómo hace un actor para poder, obviamente, enfocarse en dos líneas? Hay actores que son más al drama, a lo social, a la crítica, al expresar lo que uno puede vivir como sociedad. Y entonces se enfocan en eso. Pero en tu caso estás en dos lados. Sí, correcto. Hay una parte infantil que es muy distinta, es entrar al corazón, a la imaginación, a la fábula, a la alegría, a la inocencia de los niños, sin salirse como adultos, sino en meterse en ese papel. ¿Cómo es eso? Bueno, todo es prepararse, leer el guión una y otra vez y sumergirse a la hora que uno está actuando. ¿Por qué? Y a la hora de la práctica. Según cómo lo practiqué, lo vas a hacer al final de la obra. Uno se tiene que sumergir desde que está leyendo el guión. Sumergirse en el personaje para luego plasmarlo y que el público lo pueda sentir, lo pueda percibir, lo que trata de decirlo a través de tu personaje. Por ejemplo, dos personajes distintos yo hago de un papá, ¿verdad? Y en el otro personaje de infantil hago de un portero. Y es un portero muy mimón, acerca de una niña rica. Entonces yo consiento a la niña porque es la hija de los jefes. Y en la otra soy el papá de una muchacha que se va a casar. Entonces son personajes distintos, pero tratamos de plasmarlo por medio del ensayo que nos dicen. Y nuestra directora y el esposo de nuestra directora, ellos nos van ahí, en la línea, nos van guiando. Hagan esto, métanle más amor, sean más espontáneos, sean más natural. Entonces creo que eso nos ha llevado a estos años de experiencia que llevamos al Grupo Mayward. Ok. Anilka, por favor, ¿qué van a esperar mañana nuestros amigos televidentes que asistan al Teatro Nacional Rubén Darío, donde se van a llevar a cabo estas presentaciones de las primeras Boas de Sangre? Sí, una obra magnífica de García Lorca, una obra en la que se plasma esa mezcla dramática de amor, celos, de decisiones que muchas veces nos llevan a términos muy trágicos. Si conocemos la obra de García Lorca, sabemos que él juega con el tema del amor y la muerte, de la vida y la muerte también. Y cómo todo eso se va conjugando entre el amor de madre, entre el amor de hijo, entre el amor que existe en una pareja que no se puede llevar a cabo. Entonces nosotros le hemos metido mucho cariño, mucho amor a cada ensayo, a cada una de las presentaciones que se están realizando. ¿A qué hora es mañana la presentación de Eduardo? Mañana la presentación es a las 7 de la noche. 6 y media, por favor, 6 de la tarde, se me están. ¿El costo? El costo son 200 Córdobas, los boletos ya están en taquilla o en los números que han estado apareciendo en pantalla, también pueden contactarnos para la historia. ¿Y más o menos cuánto dilata Boas de Sangre? Boas de Sangre es una hora y 20 minutos. Es una hora y 20 minutos. Y por favor, repito, ¿qué va a haber en historias de una muñeca abandonada? Ya hablaste que sos un portero, que mimaba a la niña, que es la hija de los dueños, de los patrones. Pero, ¿qué hay para que los niños se den? ¿Y a qué hora va a hacer? Bueno, como dice, el título siempre habla por sí solo. Se trata de una muñeca que la dejan botada y una niña le da valor. Le da un valor tan extraordinario que cuando esa muñeca ya no la puede reconocer la antigua dueña, que es la niña mimada, dice, esa muñeca es mía, dénmela, dénmela. Porque ya esa muñeca que fue abandonada ahora tiene un valor y está más linda, como cuando ella la dejó. ¿A qué hora va a ser ella? Eso va a ser a las 4 de la tarde, el día domingo, para Teatro Infantil, ¿verdad? Y lo esperamos con mucho gusto. 150 Córdoba a la entrada. Eso es de verdad, 150 para que puedan asistir, no pierdan la oportunidad. Y un elenco espectacular que se está presentando y ya mencionaron, pues ya escuchamos con ese amor y ese cariño que le han puesto acá a detalle, a las dos obras, para que usted pueda ser partícipe. En pantalla está apareciendo también, como aparecen en Facebook, la compañía de arte, Mable Arte, para que usted pueda también ahí conocer más. Apareció en un número telefónico también para poderlo contratar para cualquier evento que usted quiera dar a cabo y presentar una obra, pues qué mejor, apoyando el talento nicaragüense. Muchas gracias por habernos acompañado, Anilka Carballo Palma. También a Josué Naúm Boraga Aguirre, ambos integrantes de la compañía de teatro Mable Arte, que tienen estas dos obras a presentarse esta semana en el Teatro Nacional Rubén Darío. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, continuamos con más del programa. ¡Gracias! Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!